Música Sean bienvenidos a esta presentación de la maqueta del molino de las cuatro esquinas y del molino de Josefina. Nos hubiese gustado invitar a este acto a personas vinculadas con el estudio y la divulgación de la historia del agua, personas e instituciones de nuestro municipio. No ha sido posible debido a la pandemia del COVID-19, que nos sigue limitando y condicionando. Esperemos que la situación mejore y podamos volver pronto a nuestra añorada rutina. Cuando así sea, tenemos en mente preparar un acto donde invitaremos a todas estas instituciones y personas para que conozcan nuestro proyecto. Será en ese momento también cuando el decorado que rodea a la maqueta no sea este que tenemos, sino uno que estamos preparando, que será el definitivo. Este trabajo, que recoge la escenografía de un lugar emblemático de la Villa Arriba, pretende acercar a las nuevas generaciones el papel del agua como agente vertebrador del entramado urbano y social de la Villa de la Orotava. Es también un homenaje a nuestros abuelos, abuelas, madres y padres, protagonistas de un tiempo duro y difícil. Ellas y ellos supieron transmitirnos, a base de trabajo, sacrificio y esfuerzo, un legado del que sentirnos orgullosos. De todos los villeros tenemos o hemos tenido algún familiar que nos habló alguna vez de los viajes al molino para atraer el bofio de la molienda o de las colas en los chorros para cargar el agua o de las risas y anécdotas en los lavaderos mientras blanqueaban las sábanas en el agua que brotaba del chaboc. Fundoro tiene como fin fundacional la promoción y difusión de los estudios relacionados con la historia de la ciencia, en especial de aquellos relacionados directamente con Canarias. Así está establecido en sus estatutos. Por ello, dedicar nuestra atención al agua y a los ingenios que la acompañaron en la historia de nuestra villa era una obligación. Bueno, yo creo que es un motivo de alegría y de justo reconocimiento a uno de los símbolos más importantes del patrimonio histórico, arquitectónico e incluso gastronómico de nuestro municipio, como son los molinos, a través de esta maqueta que se presenta en el día de hoy. Una maqueta que es fiel reflejo de la importancia, como decía Miguel Ángel, de lo que ha sido siempre a lo largo de la historia del agua y de la energía en nuestro municipio. Y una maqueta que refleja casi más de 500 años de historia porque es toda parte de esa red de molinos, que conformaban más de 10 molinos en su recorrido y que podemos ver en estos ojos que comentaba, el de las cuatro esquinas y el molino de Josefina, donde se representa la importancia que ha tenido la energía al agua y también desde el punto de vista gastronómico. Tenemos que sentirnos orgullosos de este patrimonio. Esta maqueta que tenemos hoy es una forma de visualizar y divulgarlo porque aunque muchas personas a las que nos estén escuchando pueden tener bastante claro la importancia y el significado de estos molinos, hay todavía muchísimos, a lo mejor pequeñitos, los centros escolares, los niños y niñas, que todavía quizás desconocen el funcionamiento de estos espacios y la importancia que ellos tienen. Unos molinos que se implementaron en nuestro municipio desde el siglo XVI y que permanecen algunos de ellos en pleno funcionamiento a día de hoy. Bueno, creo que hoy es un día de auténtica fiesta porque esto ha supuesto un calvario durante años. Uno poder tener la disposición de esta planta baja, que no ha sido fácil, pero creo que fue un éxito compartido, primero porque Fundor estuvo atrás de quedarse con esta planta baja durante muchos años, no fue posible, sino que tuvimos una serie de cuestiones previas y yo creo que hoy es la apertura oficial hacia la calle de esta antigua casa ya por completo. Recuerden lo que nos están viendo que ya tienen unos cuantos años que aquí estuvo la antigua FAF. Fue una casa comprada, especial, específicamente hace más de 20 años atrás para que la Fundación Canaria Grotada de la Historia de la Ciencia pudiera usarla. Y quedada pendiente, pues esta parte es positiva. Se le ha ido dando forma y hoy ya damos un paso cualitativo y cuantitativo importante. Esto es la antesala, un pequeño aperitivo de lo que será el quinto museo que vamos a poder disponer en nuestra villa y en nuestro caso pues hoy ligado a algo tan importante y tan intrínsecamente, históricamente unida a nuestra villa como son los molinos de agua. Además, precisamente este molino fue el primero que hemos adquirido con dinero público y es nuestra intención para este mandato y para los futuros años pues ir poco a poco ir adquiriendo e ir comprando la red de molinos de agua que tanto dio de comer durante tantos años y que tan unido a la historia de nuestro pueblo está. Yo tuve la gran suerte de participar en aquella exposición hace 15 años o más atrás donde Miguel Hernández efectivamente coordinó una exposición que tuvo un eco tremendo porque ha sido además ha circulado por muchos institutos por muchos colegios y al final estamos contribuyendo exponiendo a contar y a exponer cosas que la gran mayoría de la gente por lo menos los más jóvenes desconoce porque muchos de estos molinos llevan cerrados 30 años 40 años en uso quedan algunos todavía pero prácticamente todos están ya cerrados y como antes dije parte de la historia viva de nuestro pueblo son los molinos además también expresados como está aquí que es una maqueta perfecta donde recoge lo que era parte del paisaje de la historia local durante muchísimos años bueno vinos risa risa vinos on todo ¡Gracias!